Buenas, bienvenidos a una nueva lección. En este caso vamos a ver 10 top plugins de Revit 2022. Este top, por supuesto, no está en orden y todos los plugins que te voy a mencionar están en la descripción de este video. Ahora, estos están evaluados que sean con tres condiciones. Sean gratuitos, que estén actualizados, por eso usamos Revit 2022, porque muchos plugins, los proveedores no los actualizan, entonces no los podemos incorporar en nuestro flujo de trabajo cuando hay una nueva actualización de Revit. Y tercero, que sean estables, porque muchos de ellos se colapsan cuando están en funcionamiento o son erráticos en su funcionar también. O sea, los ejecutamos y el 50% de lo que tiene que hacerlo hace y los otros 50% no. Así que esa variación la hemos tenido en cuenta. Vamos a empezar con una operación muy a menudo en Revit que es alinear. Así que Align es un complemento que lo vamos a poder utilizar para ello. ¿Dónde se encuentra? Justamente en Complementos y aquí tenemos las opciones. Vamos a poder alinear objetos tridimensionales como etiquetas también, que es bastante útil. Yo te voy a hacer ejemplos pequeños de cada plugin para que vos puedas ver el potencial. Después lo vas a poder probar vos mismo. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar todos esos armazones estructurales que los tengo en una distribución aleatoria y darle en Complementos, alinear al medio, por ejemplo, y también alinear en horizontal. Entonces, de esta forma vas a poder empezar a utilizar las herramientas de alinear de una forma un poco más eficiente. El segundo plugin es Auto-Join. Justamente, como lo dice su nombre, nos va a permitir arreglar de forma automática las uniones. Por ejemplo, entre elementos arquitectónicos como estructurales y otras categorías. Así que, está en la ficha Alphabim. Podemos ir a Settings y demás. Pero vamos a ir directamente a Join Element. Acá, vas a tener distintas categorías. Yo simplemente voy a dejar esta en la opción prioritaria. Y esto en automático. Pero vas a poder utilizar varias opciones acá. En este caso, yo tengo un suelo con unas vigas que nos están cortando. Así que le voy a dar en OK. Perfecto. Y ahora, si pongo HI, vas a ver que ya me resolvió todo el corte de geometría. Así que, bastante útil este plugin. El segundo. Nosotros tenemos, cuando empezamos a trabajar en Revit, empezamos a notar que salen carteles de advertencia. No le damos importancia. Algunos sí, otros no. Pero, eso está ahí latente como un error. Y cuando los queremos visualizar, se nos dificulta un poco la tarea. Así que, este programa, justamente, este plugin, mejor dicho. Lo que hace es aislar, justamente, las alertas. Así que, en este caso, yo tengo un armazón, pero puede ser otro objeto. Tengo un armazón, uno arriba del otro. O sea que, acá tengo un aviso relacionado al mismo. Lo que quiere decir, que tengo elementos duplicados. Y así, hay un sinfín de elementos que pueden tener advertencias distintas. Este codo también tiene un aviso. Así que, bueno. Todos los elementos que tengo un aviso, yo lo que puedo hacer es, en la ficha gestionar, como paso primordial para este plugin, es ir a ficha gestionar, y acá, en las herramientas de comprobar aviso, exportar todos estos avisos. Cuando haga esa tarea, una vez exportado ese archivo, lo que vamos a hacer es ir a complementos, ir acá al plugin, acá nos pide ese archivo. Vamos a poner a aceptar. Lo voy a buscar en mi disco. Y este formato es un formato HTML. Así que lo voy a poder abrir. Y solo lo que va a hacer es cerrarme las otras vistas, y me va a pintar justamente los objetos que tienen un error. Entonces, este, por supuesto, es bastante útil. También me los aísla. Así yo los puedo ver. Pero bueno, se te crean estas vistas adicionales. Así que es bastante útil para empezar a ver qué objetos tienen un conflicto. Voy a la vista que teníamos antes. Pasemos al cuarto plugin, que es MicroDesk. Este, justamente, sirve tanto para tuberías como conductos. Vamos a verlo. Tiene su propia ficha. Así que lo que yo voy a hacer es ir acá. Y para hacerlo más cómodo, puedo arrastrarme las herramientas, y después subirlas. Tiene también para la parte de fabricación, pero, o borrar un sistema. Vamos a poner este también de Section. Te voy a mostrar uno de cada uno de estos, para que los veas. Por ejemplo, si quisiera yo rotar un codo, puedo tranquilamente tocar el elemento, y rotar acá. Me va a salir ahora la selección, y le puedo decir, por ejemplo, este, no sé, 90 grados, y va a cambiar su posición. O sea, solamente el objeto cambia, sin tener que yo crear una tubería. Otra posibilidad que yo tengo, es cuando tengo estos elementos, que están, obviamente, fuera de su ubicación. Yo puedo agarrar acá en Move, tocar este elemento con este otro, y ahí va la conexión. Como también podría directamente usar esta, tocar acá, y este codo, ¿sí? Vamos a hacerlo de nuevo ahí. Align, perdón. Es esta opción. Ahí está. Directamente voy a usar esta. Luego, si quisiéramos usar otra opción más, por ejemplo en Planta, vamos a ir acá a la planta, y normalmente cuando estamos haciendo instalaciones, voy a poner a nivel detalle alto esto, por ejemplo, quiero hacer un corte por acá, tengo que hacer secciones, pero a veces tenemos en diagonal, o sea, es muy cómodo, en este caso, el plugin este, porque nos va a poder permitir seleccionar un elemento, y me va a crear una sección. En este caso están apagadas las secciones, ¿sí? Pero me va a crear una sección, en este caso, para ver yo la tubería, ¿no? O sea, acá ya estoy viendo la tubería. Así que depende de mi plantilla vista y demás, pero hace justamente una sección paralela a la tubería. ¿Sí? Así que bien, vamos a pasar a otras opciones. Esto simplemente cuando vos las querés subir, le das un clic acá, y van a la posición original. Vamos a otra necesidad, también en la parte de MEP, por ejemplo, que es Conduit Material. En este caso, voy a ir a la vista 3D, nosotros tenemos una dificultad con el tema de los tubos, que no le podemos dar material. Lo que hacemos es usar filtros y colores. En este caso, este plugin lo que hace es, toma el material del codo, y se lo agrega justamente a los tubos. Así que, es bastante sencillo. Obviamente, está en modo deficiente en la parte de las bandejas, que es algo que, obviamente, cuando uses este plugin, el autor te va a decir que puedas votar en Autodesk para poder habilitar que funcione también esta herramienta. Pero lo que hace este plugin es pintar las caras del tubo. Así que, si vos quisieras hacer un render, podrías verlo bastante interesante. Entonces, ¿cómo funciona? Directamente vamos a Conduit Material. Acá nos dice que, bueno, vayamos a las ideas y votar. Acá les aconsejo que vayan a OK y voten en Autodesk. Vamos a poner Cancel en este momento. Y acá, simplemente vamos a usar Conduit. Voy a dar en OK y ya está. O sea, que ahora la próxima vez que yo creé similar a partir de acá, ya van a estar con el material. Así que, este es bastante interesante cuando queremos ver con materialidad nuestros conductos. Este otro, bastante conocido, Onbox. Esta aplicación tiene varias facetas, así que voy a mostrar nada más tres opciones. Una de ellas, obviamente, tiene su ficha en Onbox. Acá, lo que podemos hacer por ejemplo, yo tengo acá rejillas con distinta numeración en los dos sentidos, así que voy a Grid. Puedo configurar un poco esto. Vamos a directamente con lo que viene por defecto a aplicar. Entonces, viene del 1 al 5 y de la al E. Así que, bastante útil para renumerar elementos. También tiene unas opciones como estructurales, como para poder poner vigas, por ejemplo, en este caso, arriba de los muros. Así que acá podemos elegir una viga, jugar con las posiciones, etc. Simplemente voy a crear y voy tocando los muros y en la parte superior o inferior, depende de mi necesidad, se van a colocar estas vigas. Otra opción también muy utilizada es hacer unas gradientes para la parte de las topografías según una plataforma. Entonces, yo puedo seleccionar ahora esta opción, acá usar cuántos grados quiero, vamos a usar por defecto, toco mi elemento y me va a hacer toda la gradiente. Así que, bastante útil para la parte de topografías. Cuando se quiere jugar un poco, obviamente vas a poder tocar la topografía, editar y agregar más puntos de control si fuese necesario. Pasemos a otro plugin más. Voy bastante rápido para que puedas ver un pantalloso de cada uno. Este se llama Room Finish que lo que nos va a permitir justamente es si nosotros tenemos una planta, por ejemplo, que tenga habitaciones, como es en este caso, tengo dos habitaciones, yo lo que puedo hacer es colocarle un muro que pueda ser determinación para los zócalos. Entonces, vamos a usarlo, vamos a complementos, directamente acá utilizamos el plugin que no solamente sirve para las terminaciones sino también para usar las habitaciones para crear los suelos. Así que, bastante útil. Te lo voy a mostrar nada más con las terminaciones, le voy a dar esta herramienta. Acá elijo el tipo de muro que voy a usar, que tenga 5 centímetros de altura. Le voy a poner OK y automáticamente, ahí ya le agregó, vamos a verlo en 3D, le agregó todo ese muro perimetral a la habitación. Tanto en este como en todos sus bordes. Y obviamente cuando hay un hueco lo respeta. Así que, bastante útil. Ahora, como bien me viste, estoy trabajando con las vistas 3D. Este plugin, este Coins Auto Section Box que está en complementos, también bastante útil. Porque, por ahí, si vos querés seleccionar un objeto, le vas a dar a la herramienta como estamos trabajando, pero podemos elegir otra vista para que, por ejemplo, no sea por defecto que se haga este tipo de corte. Y también está bastante útil porque si vos tenés una sección, en este caso, en esta planta no tengo nada, vamos a ver en esta, en esta sí tengo las secciones, así que esta es la de la tubería que estábamos viendo hace un ratito, acá está. Si yo toco esta herramienta y voy a esta, puedo elegir, por supuesto, que por donde está cortando y con una información X, obviamente, se haga el corte por la puerta. Así que, bastante útil para ir trabajando, tiene más opciones, pero bueno, te invito después que la revises. Y vamos pasando a los últimos dos, que esto ya te los voy a comentar más rápido, pero este es PyRevit, que es bastante reconocido, tiene muchas funciones, pero una que es muy interesante es justamente crear patrones. Tiene varias cosas, pero en este caso podemos crear un patrón, por ejemplo, vamos a ir a la planta, por ejemplo, acá yo tengo unas líneas y yo voy a dibujar unas líneas de detalle que voy a crear un patrón de superficie. Así que, simplemente, lo que voy a hacer es ir a seleccionar todo esto, menos esta línea que la uso auxiliar, entonces, vamos a PyRevit, vamos a darle patrón, va a ser un patrón de diseño o de modelo, modelo, vamos a ponerle uno simplemente, crear patrón, y nos va a pedir un vértice y otro. Hecho eso, ya está, sería cuestión de ir a anotar y crear una región para que vean rápidamente que, vamos a poner las propiedades, vamos a editar tipo y acá vamos a buscar directamente nuestro patrón. Así que, ya lo tendríamos listo, lo podemos mover, etc. Así que, bastante útil para tener patrones de superficie. Y, el último, que esté, como toda la, como la línea de DROT, que es bastante conocida, el Project es bastante útil porque, este nos permite exportar en PDF y en distintos formatos una gran cantidad de listas, vistas y planos. Entonces, yo podría seleccionar acá, él me detecta automáticamente el tamaño y yo puedo ir en formatos, elegir los distintos formatos y no solo eso, puedo agarrar y ordenarlas a las plantas, o sea, a los planos según mi deseo, así que los puedo estos subir o bajar o lo que fuera, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, este bajarlo y, por supuesto, después crearlos, ¿sí? y exportarlos unificados o demás. Entonces, este es bastante útil como los otros que tiene la empresa, así que te invito a que entres. Yo este lo explico muy rápido porque justamente cuando entres algunos de estos, por ejemplo, vas a ir a detalles y tenés un video interesante de explicación, pero tiene nueve plugins gratuitos que cada uno de ellos son fundamentales para que los puedas conocer y evalúes si sirven para tu flujo de trabajo. Así que bueno, esto era un poquito el pantallazo. Si te gustó este video, te invito a que des like y te suscribas al canal y que dejes algún comentario en lo que desees que sea el próximo video. Así que bueno, hasta la próxima.